Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Somos los que siempre te darán una agradable bienvenida Jalisco es una tierra donde todo es posible, logramos nuestros sueños porque aquí somos libres Aquí somos la neta, aquí somos auténticos, Jalisco representa la grandeza de México Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Jalisco, Jalisco, Jalisco Una gente bonita, gracias Jalisco Jalisco me gusta, Jalisco me encanta, Jalisco me gusta, Jalisco se canta Gobierno de Jalisco